Joan Andrés Osorio, subsecretario de Fomento al Deporte. Joan, pregunta que suena graciosa, pero hay que hacerla. ¿Cuando se reactiva el partido de fútbol 5 y 5, 6 y 6, 11 y 11, ¿tienen que jugar con tapabocas o lo pueden hacer normalmente? Esa es una pregunta muy válida, por supuesto, y va a generar todo tipo de indicaciones, de comentarios a favor o en contra. El uso obligatorio del tapabocas se establece en el decreto nacional. Hasta ahora no se ha eliminado el uso del tapabocas como condición obligatoria, ni siquiera en la práctica del deporte, óigase bien. Por lo tanto, lo que esperamos ver a la ciudadanía es poniendo el ejemplo. Va a ser difícil, yo también soy deportista, soy ciclista, y la única manera de entender lo que pasa fue cuando me puse el tapabocas y me fui a pedalear hasta las montañas de Cali y a los farallones. Ahí entendí que los primeros días es complicado, que los primeros días puede, digamos, afectar mi capacidad física, porque no estoy acostumbrado, pero cuando después de cierto entrenamiento lo puedo utilizar, no tengo ningún problema para mantenerlo. Les quiero decir que hasta ahora no hay ningún estudio que confirme que hay una afectación a la salud, que es lo que más nos dicen los ciudadanos. Realmente es un mito, ¿sí? Hasta ahora las indicaciones y los estudios que nos adelantamos, precisamente con el Ministerio del Deporte, establecen que sí hay mayor contagio si no utilizamos el tapabocas, pero no hay ninguna contraindicación para utilizarlo mientras utilizamos la actividad física. Lo importante, muchachos y muchachas, es mantener las medidas de bioseguridad. Un tema complejo, complejo para ustedes ir corriendo desde la mitad de la cancha, delantero y volver a regresar con tapabocas, pero pues así está el tema en el mundo, no es solo en Colombia, en el mundo. Claro, o sea, en el mundo lo has dicho. Cuando vemos los entrenamientos de la práctica individual, algunos deportistas en el mundo no utilizan el tapabocas porque cumplen el distanciamiento, pero lo que significa el encuentro mismo de la práctica deportiva tiene una complicación y es que tú me puedes asegurar que un equipo de fútbol cumpla todas las medidas de bioseguridad, pero cuando los ciudadanos lo hacen de manera vacía, quién cumple, quién mide la temperatura, ahí hay una corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Los invitamos entonces a que en este tipo de picados, pues si nos toca reinventar, reajustar las reglas, los tiempos, pues debemos hacerlo de tal modo que cumplamos y evitamos al máximo propagar el virus, que es lo que más nos debe preocupar en este momento. Entonces toca reajustar el tiempo y no la distancia porque... Todo, todo, no sé, pero bueno, de eso se trata. En la actividad ciclística ha sido muy complicado también, pero ahí hemos hecho lo que se puede y lo mismo pasará con el fútbol en su medida en que va llegando, digamos, la práctica a todos los espacios de la ciudadanía caleña. Secretario, muchísimas gracias, feliz tarde, se largó la lluvia. Bueno, así es, pero no importa, esta ciudad es una ciudad así, alegre, divertida, jocosa, con sol, con lluvia, aquí nos gozamos esto todo el tiempo. Toda la gente, recordarle y decirles, es importantísimo el uso de las medidas de bioseguridad. Ahora, para entrar entonces en cancha y en terreno, cuando ya podamos tirarnos un picadito, importantísimo entonces que la unidad, que el espacio, que las canchas garantice que los deportistas dejarán de utilizar el tapabocas si y solo si pueden confirmarnos que están libres de COVID. Muchas gracias, secretario. Gracias. Gracias. Gracias.